... ¿Cómo voy a empezar Iñaki? A las muy buenas, señoras, señores... ...damas y caballeros, es un auténtico placer... ...poder reencontrarnos a través de este lente mágico... ...que es la cámara y a través de la televisión... ...intentramos transmitir emociones y sensaciones... ...estamos en este fin de semana de mediados de abril... ...con muchas ganas, como casi siempre, ¿no?... ...de intentar compartir cosas que nos entusiasman... ...y a ver si de esa manera podemos contagiarlo... ...hoy tenemos un programa, yo creo que variadito, ¿no?... ...por un lado, contaremos con la presencia... ...de Tuco y los Definitivos... ...que está durante estos días actuando en Bilbao... ...y tendremos también la presencia... ...ya está sentado, es más, aquí... ...con nosotros, de Míker Agregaviria... ...me traba a veces pronunciando su nombre... ...con Míker hablaremos de muchas cosas... ...pero inicialmente la excusa ha sido el mundo de los blogs... ...la blogesfera, ¿qué es eso?... ...y para qué sirven, y demás historias y circunstancias... ...pero antes de que eso ocurra... ...me gustaría que empezáramos por hablaros de este libro... ...Amor propio y otros relatos... ...es el libro que La Visita... ...ha editado conjuntamente con la gente de La Ruz... ...que es donde estamos, en el Paseo Uribitarte... ...en el número 14, nos encontramos... ...haciendo el programa de hoy La Visita... ...y con ellos hemos hecho este libro, Amor propio... ...que es el libro resultado del primer concurso de relatos cortos... ...cuyo temática era el mundo de la hostelería... ...los bares, los cafés... ...son siempre nicho de historias curiosas... ...y en este libro... ...que ya está a la venta, son 10 euros lo que cuesta... ...y solamente se puede adquirir aquí... ...pero la presentación oficial de este libro será... ...el próximo viernes 23 de abril... ...que es conocido como el Día Mundial del Libro... ...nosotros nos hemos revelado... ...y vamos a hacer la noche del libro... ...porque hemos organizado una cena... ...en la que se dará a conocer... ...los... ...presentaremos este libro... ...y se dará a conocer... ...los ganadores de la segunda edición... ...del concurso de relatos... ...cortos de La Visita y de La Ruz Daniel... ...que además... ...en esta edición... ...hemos tenido la grata sorpresa de que ha participado gente... ...hemos recibido relatos prácticamente de todos los sitios del mundo... ...de Inglaterra... ...de Bélgica... ...de Alemania... ...de Francia... ...de Italia... ...muchos argentinos... ...muchísimos argentinos... ...algún cubano... ...y es muy gratificante ver... ...que algo que hemos hecho hoy... ...y que encima... ...lo hemos hecho la misma... ...de misma manera que la otra... ...el año pasado creo que fueron... ...cuarenta y tres relatos los que se presentaron... ...y este año se han presentado muchísimos... ...doscientos y pico... ...pero al final seleccionados solo han sido... ...124... ...no pues el próximo viernes 23 a las 9... ...si te apetece compartir una noche... ...de literatura y de... ...de buen ambiente... ...tenemos una cita aquí... ...en La RUT donde haremos además un programa... ...especial... ...bueno dicho todo esto... ...luego también os hablaré por cierto del libro de... ...de Bolo... ...me apetece presentaros... ...a nuestro primer invitado que como os decía es... ...Miquel Aguirre Gaviria y de segundo... ...Aguirre... ...Aguirre... ...Aguirre ¿qué significa Aguirre nosquera? Bueno Aguirre Akerre... ...dicen que es... ...camino hacia un lugar de brujas o algo por el estilo... ...a pensar que era camino hacia el bosque o... ...Akerre Akerra es... ...macho cabrillo o algo así... ...y parece que es... ...podría ser el motivo por el que se juntaban las... ...sorguiñas, las brujas o algo por el estilo... ...creo que hay distintas versiones al respecto eh pero... ...Miquel Aguirre Akerre... ...me trapo cuando... ...Aguirre Gaviria... ...Aguirre Gaviria... ...como casco... ...Aguirre Gaviria... ...eh... ...yo tengo la suerte de conocerle hoy y compartir mesa y mantel... ...pero le había conocido antes porque... ...no recuerdo hace cuánto... ...tres, cuatro, cinco años... ...empecé a recibir... ...eh... ...en el correo electrónico... ...cartas de una persona que se identificaba perfectamente y que... ...mandaba una especie de cartas para su... ...posible publicación, no sé cómo ponías... ...y... ...con desigual... ...eh... ...no sé si un palabra es gusto, pues... ...eh... ...eh... ...a veces incluso esperaba ansioso las cartas de él... ...que más variados... ...los comentarios que... ...que... ...que plasmabas... ...y eso se ha convertido en algo que... ...que... ...que a día de hoy para muchos es desconocido... ...para mí el primero... ...un blog, ¿no? ...eh... ...aunque... ...te presentaremos como bloguero... ...es así la palabra correcta, ¿no? ...bloguero... ...sé que tú eres muchos más que... ...bloguero, pero... ...mi primera pregunta sería... ...gracias a eso yo... ...eh... ...conocí de tu pensamiento... ...¿cómo un día se te ocurre... ...mandar cartas a la gente? Bueno, a mí siempre me ha gustado compartir... ...lo que pienso... ...compartir... ...vivencias... ...lo que he tenido oportunidad de aprender... ...o de vivir... ...pues hacerlo accesible a otras personas... ...eh... ...antes de que existiese el mundo de internet... ...eh... ...digamos que las personas que no nos dedicamos al periodismo... ...eh... ...teníamos solamente una opción... ...que era la vía de cartas al director... ...o colaboraciones... ...yo he publicado colaboraciones y cartas al director... ...en más de 200 periódicos de todo el mundo... ...siempre... ...mayoritariamente en lengua castellana... ...a veces también alguna cosa traducida... ...porque no lo domino perfectamente en la euskera... ...o en... ...en inglés y francés... ...eh... ...pero... ...desde el momento en que existió el mundo de internet... ...ya en los años... ...noventa y dos... ...eh... ...creamos una... ...creé una web... ...eh... ...era una web en aquel momento que estaba alojada en servidores... ...que luego recientemente han ido desapareciendo... ...y luego compré un dominio... ...y el dominio... ...agirregaviria.net... ...pues está adquirido hace mucho tiempo... ...inicialmente... ...se llamó... ...guechoblog.net... ...porque... ...eh... ...vivimos desde... ...hace muchos años... ...aunque soy nacido en Bilbao... ...vivimos en Guecho... ...somos muy guechotarras... ...y en aquel momento hicimos... ...hice con el hijo pequeño en aquel momento... ...ya es un hombre mayor y tiene... ...mucha presencia también en el mundo de internet... ...pero con editor... ...hicimos algo que luego Google... ...y mi toque era... ...hacer el recorrido de las 387 calles de Guecho... ...la recorríamos en domingos... ...con mi hijo que ha actuado un poco como de testigo... ...y cubrimos todo... ...o sea se podía recorrer todo Guecho... ...paso a paso... ...y lo subimos a... ...a Guechoblog punto... ...perdón... ...Guechoweb punto com... ...Guechoweb punto com... ...porque el blog todavía no existía... ...también no existía... ...Guechoweb punto com... ...y todavía está disponible... ...uno se teclea... ...Guechoweb punto com... ...se parte de un lugar de Guecho... ...y se llega a un cruce... ...se elige a la derecha e izquierda... ...y se va navegando... ...y se ve casi todo... ...de hecho que es un municipio muy grande... ...quizás en aquel momento... ...porque era caro... ...mantener también las webs... ...no subimos todas las fotos... ...eran unas fotos de una calidad muy baja... ...pero fue un elemento... ...muy curioso que... ...nos citaron en las televisiones... ...nos invitaron para... ...mi hijo que era muy pequeño... ...tenía 8 años entonces... ...pues viajar en limusina... ...de televisión española... ...nos llevó y entró a comiar como padre... ...y fue una primera experiencia... ...bueno, era para mis hijos... ...tenía una hija mayor... ...que ya hacía otro tipo de cosas... ...y ahora de hecho también son bloggers... ...pero siempre nos ha gustado compartir... ...antes era con cartas al director... ...y ahora... ...aunque dirijo también... ...y publico a menudo en cartas al director... ...como el formato es distinto... ...pues fundamentalmente manejo... ...mi blog que es blog.agirregaviria.na... ...agirregaviria sin U... ...escrito en euskera... ...con 13 letras que ya son... ...bastantes... ...eres de Bilbao entonces me has dicho ¿no? ...soy nacido en Bilbao... ...trabajo en Bilbao... ...y me siento muy bilbaíno... ...¿de qué parte de Bilbao? ...bueno yo nací en... ...donde nacíamos en aquella época... ...pues en la Gota de Leche... ...muy cerca de... ...ya sabes... ...en Bombero Chaniz... ...en Indaucho... ...y viví... ...hemos vivido muchos años en Gregorio la Revilla... ...donde está el Hotel Indaucho... ...donde está el Hotel Indaucho... ...la Gota de Leche es donde está el Hotel Indaucho... ...exactamente... ...el Hotel Indaucho... ...y en esa misma calle nacieron también mis hijos... ...nació mi mujer... ...que evidentemente en aquella época no conocía... ...pero como muchos bilbaínos nacimos todos ahí... ...en esa calle Gordoniz... ...pues hemos nacido todos... ...y yo he vivido en Gregorio la Revilla... ...y también en el casco viejo... ...he vivido en la casa de mi abuela... ...mi madre falleció cuando éramos pequeños... ...y hemos vivido a veces también... ...en la época en la casa de mi abuela... ...la calle La Cruz... ...número 6... ...una casa histórica... ...porque es donde... ...había nacido José Antonio Aguirre... ...donde... ...unamuno vio el Zarco Bilbao... ...la única casa de Bilbao en la parte vieja... ...que tiene una gran azotea... ...desde donde se divisa muy bien... ...con mucha... ...que luego la compró mi abuela... ...pues el Guille Or... ...que no sé... ...el uso que ha tenido posteriormente... ...pero es un sitio muy histórico... ...incluso preparé para... ...el Museo Etnográfico... ...la habitación donde nació en su momento... ...José Antonio Aguirre... ...hay una placa que lo dice... ...aunque no lo dice exactamente en el portal... ...es calle Cruz 6... ...cuarto... ...ahí vivió también... ...hemos estado... ...junto con nosotros estaba... ...a quien aprovechamos de saludarle... ...Fermín Rotaeche... ...histórico... ...de Radio Bilbao... ...y de los 40 principales locutores... ...y también... ...muy... ...muy unido al mundo de la informática... ...al mundo de las páginas web... ...con ese programa que hacía... ...El vicio del silicio... ...ahí... ...reaccionando... ...ahí vivió durante mucho tiempo... ...Carlos Arco... ...el que fue coordinador de los... ...y sigue siendo coordinador de los... ...de los 40 principales... ...te preguntabas un poco por ubicar... ...tus padres a qué se dedicaban... ...pues yo desciendo... ...digo... ...de una familia de carniceros... ...mi bisabuelo... ...fue carnicero... ...mi abuelo... ...fue carnicero... ...y mi padre fue carnicero... ...en una época... ...y no solo mi abuelo... ...algún tío también... ...aunque no... ...posteriormente... ...no fuimos de la familia de los carniceros... ...que les iba mejor provisto... ...pero si mi abuelo Ezequiel... ...tenía una carnicería en sombrerería... ...mi madre también era de... ...éramos muy de casco viejo... ...todos mis antecedentes... ...de maternos y paternos... ...todos... ...muchos primos... ...muchos tíos... ...todos... ...del casco viejo... ...en fin... ...hay alguna anécdota que no sé si contar... ...pero como que... ...igual la he contado probablemente... ...un católica... ...masculina... ...digamos mi madre... ...en fin... ...pero toda mi familia ha vivido en la calle Somera... ...en Norte Calle... ...en el casco viejo... ...aunque nosotros... ...la casa familiar estaba en Grego... ...en la Revilla... ...yo te preguntaba... ...ya no hay... ...te preguntaba a qué se habían dedicado tus padres... ...me has hecho... ...por la referencia... ...mi padre era oficinista... ...hablaba bien francés... ...mi padre era... ...os caldón... ...pero nos transmitieron... ...todas las lenguas porque... ...había una restricción también un poco... ...no, no, no... ...sobre todo en el caso en particular... ...nuestro familiar nuestro... ...fue más bien un médico de cabecera... ...don César... ...pues que no lo recomendaba... ...nos ha costado mucho... ...aprender otros idiomas... ...no recomendaba hablar... ...no recomendaba hablar más de un idioma... ...igual nos confundían y tal... ...en fin... ...era estos... ...propio de la época de los años 50... ...tío porque... ...te crías un poco en... ...en qué colegio estudiaste por ejemplo... ...nosotros hemos estudiado siempre... ...en el colegio Escolapios... ...en Calasancio... ...mi hermano pequeño... ...se quedó ese Escolapio... ...¿cuántos hermanos sois?... ...somos tres hermanos... ...tres hermanos, tres chicos... ...tres chicos... ...yo soy el mediano... ...somos muy seguidos... ...hemos seguido mucha tradición... ...mi hermano mayor es físico... ...es catedrático de física... ...y yo estoy de física... ...por aprovechar los libros casi... ...o sea que... ...el hermano pequeño ya... ...estudiado por psicología... ...teología... ...en fin... ...es un hombre... ...bastante conocido también... ...a Escolapios de Bilbao... ...porque... ...es el... ...dirige la Fundación Ítaca... ...tienen obra en... ...en todos los continentes... ...es un hombre... ...en fin... ...que no solamente... ...a nivel del centro del colegio... ...Escolapios de Bilbao... ...sino... ...estuvimos en Escolapios toda la vida... ...desde los cuatro años... ...lo tengo contado también... ...de alguna manera... ...cómo era el colegio entonces... ...era un colegio solo de chicos... ...evidentemente... ...estoy yo muy satisfecho... ...de la... ...de la muy buena formación... ...que recibimos... ...pero bueno... ...somos muy de Bilbao... ...lo que pasa es que al casar... ...me casé pronto... ...digamos... ...en el año 77... ...pues era con mi mujer... ...aunque era de Bilbao... ...¿cómo se llama tu viajera?... ...se llama Carmen de la Sen... ...es algo... ...es una educadora también... ...es informática... ...es de la enseñanza de informática... ...de las primeras mujeres informáticas... ...¿qué es esto?... ...¿cómo la conociste a tu mujer?... ...bueno la conocí porque... ...su hermano... ...estudiaba conmigo... ...es también físico... ...es también catedrático... ...yo también era la segunda... ...de tres... ...y bueno... ...pues estas historias... ...era un compañero mío... ...que pasa que me gusta... ...bueno sí... ...sí... ...me enamoré inmediatamente... ...y sigo enamorado... ...y ya somos abuelos... ...¿tres hijos tienes?... ...no tenemos dos hijos... ...ah dos hijos... ...no, ver, tres sí... ...un hijo y una hija... ...una hija, la primera... ...y un hijo... ...y ya la hija nos ha hecho... ...abuelos hace... ...dos meses... ...no llega a dos meses... ...ya eres abuelos de un niño... ...oye, cuando... ...cuando... ...un poco por situar al personaje... ...o la persona que hoy nos acompaña... ...con nosotros... ...Miquel Agregaviria... ...yo supongo que si alguien... ...entre comillas... ...incluso de mi... ...de mi propia edad... ...yo tenía un amigo del alma... ...el quien quería mucho a Goico... ...que murió siendo muy joven... ...yo me imagino alguna vez... ...que si Goico... ...de repente... ...volvería a nacer... ...y vería todo esto... ...se volvería loco... ...bueno con... ...porque... ...es decir... ...cuando tú... ...en esa especie de... ...es decir... ...algún día pensabas que ibas a acabar... ...porque como una de las cosas... ...has dicho que eres físico... ...estudias en Escolapios... ...después qué haces... ...estudias en Escolapios... ...y inmediatamente voy a... ...lo que era la Universidad de Bilbao... ...en aquel momento... ...primero... ...un año en Botica Vieja... ...en frente cerca de Deusto... ...y al año siguiente ya inauguramos... ...yo fui de los que inauguramos... ...en el año 71... ...fuimos a Leyoa... ...o sea el campus de Leyoa... ...lo estrenamos... ...nosotros empezamos estudiando... ...la Facultad de Ciencias... ...o se llama Ciencia y Tecnología... ...en lo que es actualmente... ...la Facultad de Medicina... ...y esa Universidad de Bilbao... ...luego fue convertida... ...en la Universidad del País Vasco... ...luego... ...bueno yo he estudiado... ...estudié luego en la UNED... ...ingeniería industrial... ...estudié un máster de museología... ...he estudiado otras muchas cosas... ...te has continuamente cultivado... ...pero curiosamente... ...eso no tiene mucho que ver... ...con la informática... ...ni con las webs... ...o sí... ...bueno sí, sí... ...porque yo estudié... ...estudié una física teórica... ...eh... ...pensaba... ...me dediqué luego a la docencia... ...universitaria... ...sobre todo de... ...en la Escuela de Magisterio de Bilbao... ...¿quién partías? ...impartí primero matemáticas... ...y luego física... ...química... ...laboratorios... ...eh... ...y así estuve 10 años... ...hasta del 75 al 85... ...y en el 85 me fui... ...es verdad que... ...al haber estudiado ingeniería en automática... ...en electrónica automática... ...yo ya estaba programando... ...en grandes ordenadores... ...en el centro de cálculo... ...de la UPV... ...allí con tarjetas perforadas... ...entregábamos a la noche... ...una tarea... ...la entregábamos en un sitio... ...se procesaban en un ordenador central... ...que estaba en Madrid... ...y al día siguiente... ...te daban un listado con los resultados... ...y veías que te habías equivocado... ...esa era la macroinformática... ...que conocí... ...tengo tarjetas perforadas... ...tengo papel pijama... ...en el que salían los resultados... ...y también conocí... ...los primeros mini ordenadores... ...que llegaron... ...algún mini ordenador... ...que compró... ...el departamento de termodinámica... ...en la facultad... ...lo programé ya en Basic... ...y cuando en el año 82... ...en enero del 82... ...vienen a Bilbao... ...los primeros micro ordenadores... ...el día 8 o 7 de enero... ...y me dijo... ...he comprado un micro... ...y para qué quieres un micro ordenador... ...¿por qué sirve eso? ...había gente que decía... ...que el mercado del mundo... ...sería de 7 o 8 ordenadores... ...para grandes bancos... ...a nivel del mundo... ...un poco antes... ...pero bueno... ...vimos inmediatamente... ...que se podía... ...yo sabía Basic... ...ya sabía programar... ...en mini ordenadores... ...sabía Fortran... ...también que eran... ...los lenguajes científicos... ...y lo compramos... ...y luego fue... ...lo he escrito alguna vez... ...en boca de mi hija... ...confesiones de... ...de un adicto a la informática... ...o... ...o la vivencia de una niña... ...en una familia de... ...de informáticos y demás... ...pues como hicimos toda la transición... ...con Fermín Rothech... ...lo comentábamos... ...el Big 20... ...el Comodore 64... ...el Olivetti M24... ...en fin... ...hemos tenido una sucesión... ...la verdad es que hemos perdido... ...la cuenta de la de ordenadores... ...que hemos tenido... ...y mis hijos son de los primeros... ...que fueron nativos digitales... ...porque... ...con el BBC Acor... ...BBC... ...desde que nació... ...las primeras fotos que salían... ...de una niña con informática... ...trabajando... ...en el jardín... ...en el parquecito y demás... ...era mi hija... ...en algunas revistas... ...yo publicaba en revistas... ...del Estado de informática... ...me pagaban bien las colaboraciones... ...porque había poca gente que escribiese... ...y las fotos me decían... ...mándame una foto de algún niño trabajando... ...y era mi hija la que aparecía en todas... ...y en algún libro también aparece ya con... ...libros de informática de la época... ...y desde ahí pues en adelante... ...desde ahí ha habido una gran evolución... ...tuve la oportunidad de dirigir... ...yo en el año 85 paso al gobierno vasco... ...había escrito ya algún libro... ...el primero que se subió en castellano... ...sobre el logo... ...un lenguaje dedicado a la educación... ...y pasamos a dirigir el programa vasco de informática educativa... ...estuvimos a un nivel muy avanzado... ...luego hubo algún parón... ...y bueno desde entonces siempre he sido un usuario... ...usuario avanzado... ...no me he dedicado a la informática... ...no gano dinero con la informática... ...y el mundo blog pues lo conozco desde... ...creo que digo en el blog... ...yo tengo blog desde que existen los blogs... ...yo tengo web casi desde que existen los blogs... ...pero no en ningún mérito especial... ...simplemente pues estaba allí... ...y cómo te enteras de que va a existir una cosa que sea un blog... ...cómo se entera uno de que va a existir las web... ...por ejemplo... ...bueno no simplemente estás al tanto de nosotros... ...antes de los blogs hubo una cosa que se llamaba... ...un boletín board system BBS... ...que era algo parecido a lo que usaban la gente... ...que eran radioaficionados... ...que tenían un sistema de transmisión por métodos... ...parecido a lo que pueden ser ahora SMS... ...nosotros en el segundo congreso mundial vasco... ...que además yo tuve la oportunidad de dirigir... ...un área que fue de educación tecnológica... ...pues ahí pusimos en marcha la primera BBS... ...en el País Vasco... ...que era una especie de emisión tipo internet... ...pero sin imágenes... ...sólo con textos... ...y bueno la verdad es que claro estamos al tanto... ...de lo que iba pasando y hemos ido evolucionando... ...en este momento también pues soy un... ...tengo un blog... ...bueno pues con sus visitas... ...porque ahora mucha gente... ...mucha gente tanto ahí... ...como ahí... ...porque hoy nos están grabando en duplicidad... ...para... ...nos está nuestro compañero a quien saludamos... ...Iñaki Guino... ...es el culpable... ...de que pesemos 5 kilos más... ...porque la tele... ...la tele engorda... ...la comida... ...no, no... ...la tele engorda 5 kilitos... ...el chocolate... ...el chocolate dice Iñaki... ...el chocolate dice... ...dice Iñaki... ...bueno nos están viendo otra vez... ...no seas canalla Iñaki... ...ese era el plato de Tuco eh... ...eh... ...te decía... ...para quien nos está viendo... ...¿qué es un blog? Bueno, un blog... ...en su momento viene de... ...weblog... ...es simplemente... ...es algo parecido a una página... ...estática... ...o sea, deriva de lo que es una página de Internet... ...pero que permite interacción... ...o sea, se va contando... ...es una publicación, digamos... ...en la que cada... ...periódicamente se... ...se hace una nueva entrada... ...donde se publica... ...y se va sumergiendo... ...es una especie de papiro... ...donde se cuentan historias... ...y que quedan... ...almente nada... ...en orden... ...en orden... ...eso es inverso, ¿no? ...lo más reciente queda ahora... ...y lo primero que se escribió... ...queda al fondo del todo... ...pero sobre todo... ...es algo que permite comentarios... ...la gente que lee una web... ...igual no puede comentar... ...y todo un blog por definición... ...debe permitir comentarios... ...o sea, la gente puede entrar... ...y decir... ...esto estoy de acuerdo... ...estoy en desacuerdo... ...y entonces permite una interacción... ...y también tiene algo esencial... ...y es que permite ser leído... ...a través de sistemas de sindicación... ...que simplifican mucho la noticia... ...y es algo que... ...que todavía... ...para la gente... ...quizás no sea algo... ...que esté debidamente alfabetizada... ...en el uso de lecturas... ...de cosas... ...¿qué es la sindicación? Bueno, la sindicación es que cuando... ...estamos acostumbrados a que nos gusta... ...leer cinco periódicos distintos... ...hay que leer uno detrás de otro... ...entonces en los blogs... ...se puede teclear la dirección completa... ...y leer uno, leer otro y demás... ...pero si es muy difícil leer... ...yo puedo seguir... ...800 blogs... ...que se publican en todo el mundo... ...algunos diariamente... ...algunos varias veces al día... ...nadie puede teclear... ...no tengo tanto tiempo... ...yo dedico una hora aproximadamente... ...en promedio a leer blogs... ...entonces lo que se hace es... ...es un sistema que tiene el propio Google... ...Google Reader... ...un lector de Google... ...que lo que te permite es meter la dirección... ...y que cuando hay una novedad... ...te genera un periódico a tu medida... ...es un periódico donde tú le has dicho... ...si publica algo tal cabecera... ...pólemelo a mí aquí... ...si publica algo tal otro cabecera... ...pólemelo... ...y lo vas viendo... ...y lo puedes ordenar... ...lo tienes ordenado por temas... ...de fotografía... ...por temas de amistades... ...por temas de... ...de opinión... ...por temas políticos... ...temas educativos... ...televisión... ...por ejemplo... ...deportes... ...y entonces el día que quieres leer... ...bueno mira... ...hoy es muy tarde... ...ya no tengo tiempo de pensar nada... ...quiere algo que me inspire... ...pues igual... ...lees algo de la temática tuya... ...pues leeré algo de educación... ...para ver si opina algo de educación... ...o lo leo consecutivamente... ...digo a ver... ...lo más reciente... ...¿qué ha pasado en este mismo momento?... ...y son noticias que luego... ...las puedes ver en prensa escrita... ...dos días después... ...y porque... ...son los días que... ...¿Google Reader?... ...¿qué metes?... ...no metes Google Reader... ...basta crear una cuenta en... ...Gmail... ...Gmail... ...y con eso te identificas... ...y ya tienes ahí... ...una especie... ...ellos te sugieren... ...¿qué te interesa? ...deportes y te sugieren... ...blogs muy conocidos... ...pero en cualquier blog... ...hay una cosa que se llama... ...RSS... ...que es un sistema... ...simple de... ...de sindicación... ...de criatura... ...es el iconito de naranja con tres... ...eso es... ...el iconito de naranja con unas ondas que se propagan... ...entonces basta teclear ahí para que... ...te diga... ...¿quieres incorporar esto? ...sí... ...entonces... ...es las noticias que publica ese blog... ...las puedes leer... ...en el momento en que te deja de interesar... ...pues dices... ...oye... ...quiero anular esta suscripción... ...y no te aparecen más... ...es algo... ...a nivel de... ...escolar... ...lo estamos... ...la gente está aprendiéndolo desde muy joven... ...pero todavía la sociedad... ...pues igual no... ...no sabe leer blogs... ...como hay que leer los blogs... ...que es... ...y te aparece una especie de síntesis de... ...del post... ...eso es... ...se puede etiquetar... ...se puede compartir... ...lo que a mí me interesa... ...yo digo... ...lo quiero compartir... ...y hay mucha gente que dice... ...yo no tengo tiempo de seleccionar blogs... ...pero me gusta lo que suele leer... ...tal persona o tal otra... ...y entonces dice... ...lo que... ...quiero sumarme a lo que comparte... ...o Miquel o... ...otros amigos... ...no... ...gente... ...y entonces... ...vas leyendo las noticias que han destacado otros... ...con lo cual es como... ...si vienes aquí a una tertula y dices... ...¿qué os ha gustado hoy de la prensa de hoy? ...y alguien te dice... ...oye pues has leído el artículo de tal periódico... ...pues lo tienes ahí... ...entonces hay gente... ...dice... ...bueno yo... ...simplemente sigo lo que han compartido... ...tales personas... ...y le sigo a estas personas... ...lo cual no quiere decir que te interese todo... ...igual... ...puedes ir seleccionando... ...que eliges o no... ...pero así tienes una... ...posibilidad de... ...de escrutar todo lo que sucede en esa blogosfera... ...en ese... ...en el mundo... ...y a eso ya por decimos... ...y a eso... ...la blogesfera... ...blogosfera... ...blogosfera... ...es decir blogiesfera... ...blogosfera es el término en Wikipedia... ...es blogosfera... ...el término que se creó... ...en 1999... ...el término que define... ...ese mundo de blogs... ...ese mundo de... ...y los que escriben los blogs se llaman blogueros... ...bueno blogueros, bloggers... ...y el que se llama blogueros... ...blogueros, blogueras... ...entonces nuestro compañero... ...Santro Santi Delgado... ...y excelente músico... ...hepas Santi... ...habrá puesto aquí... ...ah no, ahí habrá puesto... ...miquel... ...miquel agregaviria... ...bloguero... ...y luego habrá puesto... ...blog.agregaviria.net... ...blog.agregaviria.net... ...pero basta buscar con el nombre en Google... ...si nos buscan por tu nombre... ...Javier Calle, Miquel Agregaviria... ...inmediatamente sale... ...pues las referencias donde se publica... ...y tú de qué escribes en tu blog... ...bueno, concretamente mi blog... ...es un blog personal... ...o sea, no... ...no es una recomendación... ...la mayor parte de los blogs... ...son blogs especializados... ...los blogs que quieren tener... ...mucha audiencia... ...tienen que buscar una temática... ...ser fieles a la temática... ...para que la gente sepa exactamente... ...lo que vamos a encontrar. ¿Y cómo la gente entra en el blog? Bueno, la gente lo descubre... ...por motivos distintos... ...hay gente que te puede conocer... ...y dice... ...voy a ver de qué escribe... ...le puede gustar... ...pero la mayoría te localizan... ...al ser un blog... ...en mi caso personal... ...que escribes de temáticas muy distintas... ...vas sumando gente a lectores... ...hay lectores que igual te han leído... ...en un momento determinado... ...porque le has escrito algo... ...que les interesa... ...igual dicen... ...buah, le voy a sindicar... ...porque aunque hay temas... ...que me pueden interesar... ...le voy a enlazar... ...le voy a hacer amigo... ...me voy a hacer amigo... ...eso es... ...y también en este momento... ...no hay que dejar de citar... ...que las redes sociales... ...el micro blogging... ...el micro blogueo... ...también da lugar a muchas visitas... ...yo la verdad es que... ...lo cultivo también un poco... ...el Twitter, el Facebook... ...tengo el límite de amigos... ...en Facebook... ...ya Facebook no me deja en algún momento... ...me suprimió la cuenta... ...pensaba que era un robot... ...¿cuántos amigos tienes? ...son 5.000 amigos... ...no te dejan más de 5.000... ...tengo una lista de espera... ...de mil y pico amigos... ...que quieren ser amigos míos... ...y Facebook me dice... ...créate un club de fans... ...porque no... ...no puedes... ...tienes demasiados amigos... ...es verdad que también se dice... ...que eres más falso... ...que un amigo de Facebook... ...o sea porque... ...un amigo de Facebook... ...es un amigo de un amigo... ...que te he hecho amigo... ...por ser amigo... ...pero te permite llegar a mucha gente... ...en Twitter también tengo muchos seguidores... ...de alguna manera... ...bueno antes de que... ...porque no se me olvide la pregunta que te he hecho... ...vamos a hablar de Facebook y de Twitter... ...pero te pregunto... ...de qué hablas en tu blog... ...bueno en mi blog... ...es un blog personal... ...y hablo de todo lo que me interesa a mí... ...lo último de lo que has hablado... ...por ejemplo... ...suelo hablar de... ...cuando estoy de vacaciones... ...pues la gente sabe que estoy de vacaciones... ...porque... ...si... ...estamos en Alicante... ...como estamos un par de semanas... ...pues me ven que estoy en plan vago... ...saco unas fotos de... ...de unas gaviotas... ...o de una playa... ...y ahí estoy... ...y lo cuelgo allí... ...eh... ...cuando estoy en actividad... ...eh... ...como en Bilbao... ...pues suelo hablar de las temáticas... ...a las que acudo... ...bien por el tema educativo... ...aunque... ...a ser un tema profesional... ...pues para evitar entrar en colisión... ...últimamente hablo poco de educación... ...de lo que es mi trabajo... ...y hablo... ...de lo que el mundo blogger... ...también te abre... ...en la amistad en el mundo blogger... ...pertenecemos a colectivos... ...como aprendices... ...que han sido referenciales... ...a nivel de incluso de Estado... ...entonces... ...tenemos Tertulias, Bilbaínas... ...tenemos hoy el presidente también... ...de una asociación de... ...de... ...bloggers de Ghecho... ...que estamos haciendo iniciativas distintas... ...y demás... ...entonces hablamos un poco... ...de todo ese tipo de temáticas... ...grabamos mucho vídeo... ...eh... ...tengo 100.000 fotos... ...o no... ...22.000 fotos públicas en Flickr... ...o sea... ...y fotografías... ...eh... ...entonces la gente... ...bueno... ...te sigue por razones distintas... ...en un blog personal es verdad... ...que muchas veces hablas de temas... ...pues que son... ...procuro no meter a la familia... ...hablo hasta de mi mujer... ...pero ya mis hijos... ...no son tan... ...de identidad digital... ...son blogueros... ...pero... ...escriben en inglés por ejemplo... ...con lo cual se dirigen a otro tipo de colectivos... ...y no quieren que otros hablen de... ...o sea... ...ellos ya hablan por sí mismos... ...de lo que quieren hablar... ...pero... ...hablo del resto de amigos... ...de amistades... ...y tengo amistades a las que les gusta... ...que... ...pues hemos estado juntos... ...pues... ...salgan ahí también... ...pues su familia... ...o veamos el entorno familiar... ...entonces hablo de lo que me dejan... ...y de... ...soy bastante... ...como decir... ...pues bastante... ...se dice que somos un poco exhibicionistas... ...no exhibicionistas... ...yo hablo de lo que... ...tengo oportunidad de ver... ...que no es nada excepcional... ...yo soy un... ...una persona media... ...que trabajo en un tema medio... ...que tengo unas amistades... ...de lo más comunes... ...pero que nos... ...que compartimos este tipo de afición... ...y hay muchas aficiones también presenciales... ...en el entorno Bilbao... ...de gente... ...si yo voy a Alicante... ...resulta que allí me cito con alguien... ...que yo no sabía ni que veraneaba allí... ...pero que... ...como he dicho que voy a Alicante... ...y que voy a Pilar de la Horadada... ...pues me llamo y... ...pero no estás aquí... ...pues sí estoy... ...y le pasa a mi hijo... ...y igual... ...y van a sacar unas fotos marinas... ...y se encuentran tres... ...tres fotógrafos... ...que si no, no coincidirían nunca... ...hubiesen coincidido allí... ...sacando fotos... ...en un lugar de la costa... ...separados unos de otros... ...y no se hablarían... ...pero como se han dicho que iban allí... ...pues se han puesto en contacto... ...y luego dicen... ...pero quién es mejor... ...pero si no es todo el de Flickr tal... ...y entonces es una manera increíble de duplicar... ...bueno Flickr es... ...es el... ...es el mayor reservorio... ...de fotografías que hay en internet... ...o sea Flickr es... ...el Youtube es donde están los vídeos... ...aunque hay muchos otros servidores... ...yo uso otro más que Youtube... ...pero Flickr... ...aunque hay también Picasa... ...yo uso Bleep.tv... ...porque es... ...permite meter vídeos... ...de más de 10 minutos Youtube... ...te obliga a obligar... ...máximo 10 minutos... ...con lo cual una grabación de una hora y media... ...de una conferencia... ...en cambio Bleep pues permite... ...cualquier duración... ...permite alta definición... ...o sea se puede ver... ...esto que estamos grabando ahora... ...con esta segunda cámara... ...una vez que se emita debidamente... ...en la visita... ...pues se podrá ver también... ...quedará como un testimonio... ...porque la visita... ...pues también deberá tener su... ...en su momento... ...su histórico de vídeos... ...pero por si acaso yo lo... ...lo cuento ¿no? ...y como esto hay... ...commentado lo has... ...claro yo haría una pequeña crónica... ...de lo que ha significado esto... ...no es una crónica muy relevante... ...pero... ...la verdad es que hemos tenido... ...que dejar de acudir a tantos sitios... ...donde nos invitan a decir... ...venid aquí hoy... ...estáis invitados... ...invitamos a comer... ...venid a cubrirnos tal evento... ...porque nosotros hacemos... ...una publicidad increíble... ...ha habido... ...mucha gente de Bilbao... ...que han visto el impacto... ...que tiene una publicación en un blog... ...un blog de alguien que tiene visitas... ...pero bueno no es el más... ...pero es que nos están diciendo... ...que os han visto a través de esta manera... ...no podéis venir... ...y claro... ...nosotros trabajamos en otras cosas... ...que esto como tú dices... ...no es una actividad remunerada... ...esto es absolutamente... ...esto nos cuesta dinero... ...o sea que... ...pero ganamos amistad... ...ganamos... ...la verdad es que tenemos de todo... ...o sea es que es una actividad continua... ...sobre todo desde el viernes a la tarde... ...al fin de semana es... ...hay una... ...una vida... ...que deriva del mundo blog... ...increíble ¿no? Oye quien no tenga blog... ...no se me olvidó para hablar del Facebook... ...y del Twitter... ...pero quien no tenga blog... ...quiquiera que tiene que hacer... ...bueno hacerse un blog... ...técnicamente es muy fácil... ...son tres casos... ...pero es preferible... ...que contar con la ayuda de alguien... ...hacerse un blog... ...lleva 10 minutos... ...o sea ahora con un ordenador... ...a una persona en 10 minutos... ...le hacemos un blog... ...y le explicamos perfectamente... ...cómo puede publicar... ...para ser blogger... ...lo comentamos en la comida... ...es más que nada una actitud... ...es querer compartir algo... ...hay blogger que no tienen blog... ...me has dicho... ...exactamente... ...yo creo que hay gente que son... ...genuinos... ...tú mismo que no tienes todavía un blog... ...consolidado... ...tú tienes una personalidad... ...blogger porque te gusta compartir... ...y porque sabes contar historias... ...y podrías hacerlo... ...todavía no te ha llegado el momento de... ...de disponer... ...este contigo va a llegar... ...pero va a llegar... ...y... ...o sea en definitiva... ...hay una pequeña limitación... ...que es la propia de los blogs... ...se escribe... ...en una lengua... ...y por tanto llega a los que entienden esa lengua... ...si escribimos en euskera... ...pues nos entienden gente en euskera... ...escribimos en castellano... ...vamos a tener una blogosfera... ...en castellano... ...que puede ser cercana o muy remota... ...si escribimos en inglés... ...tenemos el mundo casi entero... ...eh... ...a nuestro alcance... ...pero hay que saber escribir también un poco bien... ...no, no, no... ...no muy correctamente... ...hay que saber contar las historias... ...hay que saber contar historias... ...se pueden cometer errores... ...gramaticales... ...esto no es importante... ...pero hay que saber compartir entusiasmo... ...compartir pasiones... ...o sea yo hablo de lo que a mí me gusta... ...y entonces hay gente que dice... ...joder pues se me va a estar hablando de ajedrez... ...y hasta aquí le importa... ...yo hablo del esperanto... ...y hasta aquí le importa... ...pero claro, yo estoy sintonizando... ...me pasa muy a menudo que me dicen... ...es que tú eres de los nuestros... ...y claro, soy de los nuestros de todos... ...¿tantos nuestros? ...de tantos nuestros... ...es que eres de los nuestros... ...y por qué, hombre... ...joder, ya sabes... ...es lo que pasa a veces en los periódicos... ...yo mando cartas a todos los periódicos... ...y hay gente que como suele leer un periódico... ...cree que eres de los nuestros... ...y yo digo... ...yo es que he publicado cartas... ...y ha sido así... ...simultáneamente en La Razón y en Egúncaría... ...o sea, el mismo artículo... ...la misma carta... ...y entonces claro, hay gente que suele leer un periódico... ...por ejemplo, o en Gara o lo que sea... ...y hay gente que me dice... ...sé que eres de los nuestros... ...yo digo... ...yo soy de todos los nuestros que queráis... ...pero soy de mi blog... ...o sea, porque en el fondo... ...yo pertenezco a múltiples colectivos... ...no... ...nunca oculto ni mis... ...yo pertenezco, estoy sindicado... ...pertenezco... ...soy un militante de base de un partido... ...todo el mundo sabe, el que me lee mi blog... ...sabe quién soy... ...porque no lo oculto... ...pero vamos, procuro cultivar también algo... ...que llamo la política... ...una política más lírica... ...no una política tan... ...política, qué bonito, me gusta la palabra... ...política, sí, sí... ...política... ...estoy esperando todavía que... ...es un palabra tuyo... ...es un palabra mío... ...es un palabra mío como polípica... ...que es la política... ...si buscas polípica en Google... ...ahí está todo el mundo... ...o es mío... ...o está citándome a mí, ¿no?... ...y ahí lo que estamos haciendo... ...es hacer una política, digamos... ...que siga este criterio también... ...que es el de los box... ...que es algo más lírico... ...que es algo a compartir... ...la épica es... ...los grandes líderes... ...los grandes caudillos... ...a veces hasta Obama... ...mucho... ...o sea, Obama... ...también lo han vendido al propio... ...al propio electorado norteamericano... ...y mundial... ...como un hombre que lo sabe todo... ...y es un hombre... ...que sí que tiene un buen equipo... ...pero no lo sabe todo... ...en el fondo es un poco polépico, ¿no?... ...pero la política es algo... ...la lírica, la poesía... ...es algo que hacemos entre todos... ...no hay una... ...no hay el héroe aislado... ...no es la... ...la odisea donde hay un héroe... ...Ulises que lo logra todo... ...eso es la épica... ...que es una narrativa... ...anterior, históricamente... ...más primitiva... ...la lírica es algo... ...y queremos... ...también a nivel... ...hay un grupo política 2.0... ...con K... ...otro grupo en el que soy miembro fundador... ...que estamos tratando de cambiar... ...la política convencional... ...a la que nos ha tocado vivir... ...en este país donde la política también... ...es a veces tan agresiva... ...tan dura... ...aunque... ...en realidad luego... ...cuando los líderes que han hablado... ...ante los medios de comunicación... ...tan agriamente... ...se van a la cafetería... ...hablan muy... ...son muy políticos... ...pero lo cierto es que... ...sin embargo ante los medios de comunicación... ...son muy agresivos... ...y hemos estado en el Parlamento Vasco... ...nos han recibido... ...tanto Izaskun Bilbao... ...como Arantxa Quiroga... ...las dos presidentas que hemos tenido últimamente... ...y yo les he hablado de la política... ...y otra gente... ...hemos hablado de política 2.0... ...pero la política... ...ha estado allí presente también... ...estamos tratando de cambiar... ...estamos tratando de hacer un encuentro... ...de blogosferas políticas... ...eh... ...hemos tenido la ocasión de entrevistar... ...en una especie que se llamó... ...Amaica Minutu... ...11 Minutos... ...a los líderes de las últimas... ...de los seis líderes... ...que nos concedieron entrevistas... ...en momentos críticos... ...en los últimos instantes... ...algo que no conocían a nadie fuera de su... ...ellos tenían su programa... ...y daban vídeos enlataos... ...tú querías... ...le dabas el cuestionario... ...y te lo daban realizado... ...nosotros lo realizamos... ...con cámaras como esa... ...preguntas un cuestionario secreto... ...que no conocía a nadie... ...les entrevistamos separadamente... ...y dijimos... ...oye... ...si tú quieres decirlo a los líderes... ...de los demás partidos... ...díselo... ...pero nadie más sabe este cuestionario... ...y aceptaron cuestionarios de este tipo... ...o sea que... ...el mundo blogger... ...que no es... ...es el mundo de la gente... ...que quiere participación... ...que es el mundo de... ...de que la ciudadanía tenga su palabra... ...y que no solamente... ...unos pocos... ...que pueden publicar en periódicos... ...unos pocos... ...que dirigen el poder político... ...unos pocos... ...esto es el mundo blog... ...que no quiere decir publicar en... ...en periódicos... ...en blogs... ...sino quiere decir leer blogs... ...comentar blogs... ...compartir... ...es la actitud... ...oye, ¿requiere mucho tiempo estar...? ...no requiere... ...te lo he hecho una hora... ...me pasé poco, ¿no? ...una hora... ...no, yo leo... ...o sea, siempre solemos decir que... ...antes de escribir algo... ...nadie se atrevería a escribir un libro... ...alguien que no ha escrito ningún libro... ...no diría... ...bueno, es que es mi primer libro... ...o sea... ...entonces aquí esto es lo mismo... ...o sea, antes de abrir un blog... ...si nunca has leído un blog... ...tendrás que leerte mil blogs... ...o leer mil posts al menos... ...o mil entradas... ...hay que leer diariamente bastante... ...hay que comentar lo que lees... ...porque el blog lo hace todo el mundo... ...es esto que muchas veces... ...los literatos han dicho que... ...los lectores me hacen mi libro... ...pero claro, no lo hacen... ...aquí sí... ...en un blog... ...es más importante los comentarios... ...las citas que puede tener... ...la retroalimentación... ...las referencias que hagan ese post... ...que lo que tú escribas... ...entonces esa es la riqueza que tiene el mundo blog... ...entonces hay que leer mucho... ...yo leo una hora más o menos en promedio... ...hay días que... ...si vengo de vacaciones y he leído poco... ...pues tengo que darme una... ...no tengo que darme un atracón... ...de noticias antiguas... ...pero claro, noticias que tengan ya 48 horas... ...pues no son muy válidas... ...están ni quemadas... ...es algo obsoleto... ...no vale... ...entonces yo recomiendo leer... ...creo que todo el mundo recomienda muy leer... ...y luego empezar a escribir de forma muy sencilla... ...y de lo que uno ama... ...de lo que uno... ...y eso tiene siempre... ...buen resultados... ...si tú hablas de lo que te apasiona... ...es lo que hacen los buenos profesores... ...no es que sepan mucho... ...transmiten entusiasmo... ...transmiten el... ...ese profesor que te ha explicado matemáticas... ...y que dices... ...sabía mucho pero era muy frío... ...no... ...veía que... ...se veía que no disfrutaba el que... ...se aprende del ejemplo... ...y entonces el mundo blogger es un mundo... ...de entusiastas... ...gente que te habla de lo que sea... ...encuentras... ...si tu pasión... ...si tu afición es cualquier cosa... ...vas a encontrar gente que lo hace muy bien... ...que con quien te vas a entender muy fácilmente... ...y si tienes muchas aficiones... ...pues tienes posibilidad de... ...de enriquezarte con toda esta gente... ...de aprender... ...conjuntamente... ...se nos está acabando el tiempo y no quisa decir... ...yo no estoy en Facebook... ...¿por qué tengo que estar en Facebook? ...bueno Facebook es una de las redes sociales... ...hay varias que tienen también intencionalidades distintas... ...Facebook en nuestro entorno y más bien a... ...hay algún país donde puede tener más intención... ...como pues el LinkedIn profesional... ...de encuentro de profesionales... ...pero Facebook en general... ...es una red social de amistad... ...es para sumarse a causas... ...de decir pues yo estoy en contra de... ...no sé... ...de la subida del IVA... ...o bueno esto es igual demasiado... ...o el piñonero... ...esto es... ...o quiero ser fan de... ...de tuco y los definitivos... ...los definitivos... ...y los definitivos... ...que tiene además un... ...un club de fans... ...que recomiendo... ...pero también es una manera de... ...de crear amistad... ...y de decir... ...dónde estás en un momento determinado... ...ahora a través de... ...hay aplicaciones que te pueden decir... ...el móvil tuyo va a transmitir... ...continuamente dónde estás... ...alguien puede decir... ...dónde está Miquel... ...pues Miquel está ahora... ...está en la... ...la Ruth... ...la Ruth Bilbao... ...y voy a ir allí... ...o sea porque... ...o nosotros dentro de una semana... ...hemos hecho ya alguna ruta... ...de pinchos en Guecho... ...y claro hay quien llega tarde... ...hemos quedado a las 12... ...pero es de 12 a 2... ...y dice oye... ...que ya están en tal sitio... ...porque... ...aunque sin molestarte siquiera... ...te está diciendo... ...el... ...dónde estás ubicado... ...de manera que la gente acude allí... ...directamente ¿no?... ...en seguida llegué a 300 grupos... ...a los que pertenezco... ...grupos con los que simpatizo... ...grupos ecológicos... ...grupos... ...de mil cosas educativos... ...grupos... ...causas con las que me solidarizo... ...va sumando amigos... ...también llegué al tope... ...tengo 5.000 amigos... ...no me dejan tener más amigos... ...o más amistades... ...eh... ...pero es una... ...hay una especie de muro continuo... ...que te está diciendo... ...la actividad que va viendo... ...y es más sencillo que... ...que un blog... ...porque lo que puedes escribir... ...son ser entradas muy cortas... ...que además permiten utilizar... ...periféricos... ...móviles... ...o sea móviles... ...muy livianos... ...que continuamente te van diciendo... ...dónde estás... ...entonces es algo... ...que lo hace más accesible... ...es un camino... ...en realidad Facebook ya... ...ha superado en Estados Unidos... ...al tráfico que genera Google... ...o sea que... ...que Facebook... ...surge casi como una red universitaria... ...aquí Twenty... ...por ejemplo... ...a nivel del Estado... ...es importante... ...pero hay otro tipo de redes... ...yo estoy en muchas de ellas... ...Muchos... ...Twenty no es mismo que Twitter ¿no?... ...no... ...Twitter... ...Twenty es otro Facebook... ...es otro Facebook... ...como hay... ...más juvenil... ...más juvenil... ...sí aquí Twenty... ...curiosamente... ...captan a la gente diciendo... ...que es para universitarios... ...y quiénes están los pre-universitarios... ...es decir... ...los niños... ...de primaria que se meten... ...cuando no pueden estarlo... ...por razones también de... ...de edad que se exige... ...y ellos también han ido subiendo... ...pero el truco es que dicen... ...es para universitarios... ...y entonces va la gente que... ...todavía ni siquiera por edad puede serlo ¿no?... ...y los universitarios igual se alejan de ahí... ...¿y el Twitter qué es el Twitter?... ...y Twitter es un sistema... ...en el que cuentas pequeñas cuestiones... ...eh... ...en sólo 140 caracteres... ...que son... ...pues 40 palabras... ...entonces en 40 palabras vas contando... ...ahora estoy haciendo una entrevista... ...y... ...para explicar un poco qué significa luego... ...lo que tú has contado... ...otro puede decir... ...Miquel dice... ...que está en tal sitio... ...y entonces esto se va generando muy rápidamente... ...donde se ve cómo funciona Twitter... ...es cuando estás... ...en... ...estás acudiendo a una conferencia... ...imaginemos que hay una conferencia... ...de las que organizamos aquí en la RUZ... ...eh... ...y la gente puede estar viéndolo simultáneamente... ...porque se emite por streaming... ...o sea que alguien por internet lo puede estar viendo... ...y la gente va comentando... ...se dice... ...la etiqueta para que la gente encuentre... ...claro hay un barullo... ...y 50 millones de mensajes cada día en Twitter... ...para que la gente sepa de qué está hablando... ...si decimos... ...no con... ...sostenido la RUZ... ...la gente va a hablar de lo que se está tratando ahora en la RUZ... ...entonces si aquí ponemos una pantalla y se va viendo que... ...fulanito... ...eh... 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 ...iñaki está diciendo... ...no se quede la RUZ... ...oye, esto que acaba de decir el ponente es una tontería... ...estoy en desacuerdo... ...se genera toda una especie de debate... ...o sea, estás igual en el Euskalduna... ...lo hemos visto muchas veces, ¿eh? ...demás lo animamos a que... ...hasta en los partidos políticos y demás... ...que están cambiando su estructura... ...que admitan ese diálogo en Twitter... ...entonces la gente está hablando... ...el ponente principal está hablando... ...pero la gente lo está viendo... ...y la gente está empezando a comentar... ...pero es que ese propio debate, ese contexto abierto... ...está enriqueciendo... ...o sea, es que ya no estás viendo una conferencia... ...estás viendo lo que te puede decir el de al lado que te cochichea... ...oye, Javier, esto es una tontería... ...o... ...oye, pero esta referencia no, no... ...pero si es mejor esta otra... ...estás viendo, estás enriqueciendo... ...y ya prácticamente cualquier conferencia sería... ...el mismo mundo, digamos... ...claro, claro... ...es una amplificación increíble, ¿no? ...de lo que está pasando... ...si logras concitar suficientes micro-blogueros... ...que están tuiteando... ...o twitters que están blogueando sobre ese tema... ...con esa etiqueta común... ...y luego queda como un histórico... ...luego si estás buscando... ...este debate que suscitó... ...ves, en el minuto tal... ...entraron cuatro o cinco opinando de esto... ...no estaban de acuerdo... ...a veces también lo hacemos... ...según estás en una reunión... ...en que no has podido... ...y dónde quedamos para comer... ...y ahí ves ese debate cruzado... ...que es un debate sorprendente... ...que merecería un análisis... ...yo lo he animado a muchas instituciones... ...a que hagan sus ruedas de prensa... ...con una presencia de Twitter... ...entonces es emitiéndolo también... ...a veces se hace sin emitir... ...y entonces la gente está haciendo... ...con una televisión con Twitter... ...eso es... ...bueno, en programas de televisión con Twitter... ...ya hay muchas experiencias... ...creo que fue Rubén Sánchez... ...de aquí de Nick Dubnik... ...el que hizo la primera experiencia... ...en ETV3 posiblemente... ...pero bueno... ...a nivel de Estado, me imagino... ...que programas de televisión... ...donde la gente está viendo la televisión... ...además con el iPad... ...se está viendo la televisión... ...y se está comentando... ...y claro, las televisiones... ...les interesa que se debate... ...algo parecido a como han hecho a veces... ...con los SMS... ...los chates de abajo... ...sí, pero los SMS... ...tiene intencionalidad... ...tú lo sabes bien... ...pues más casi de... ...comercial también... ...comercial, sobre todo de recaudación... ...y además... ...no es igual de rico... ...pero la gente lo que hace es... ...twittear... ...y aunque no aparezca en pantalla... ...porque tú lo que estás viendo... ...probablemente es en una ventana... ...de tu ordenador... ...y tienes otra ventana al lado... ...que además hay interfaces... ...programas que te lo permiten ver muy bien... ...toda la columna de diálogo... ...de lo que está pasando... ...y es mucho más rico... ...como un chat, digamos... ...claro... ...yo prefiero estar en casa... ...comodamente viendo una conferencia... ...que sé que se está emitiendo... ...con mi Twitter... ...que no estar físicamente allí... ...porque estoy físicamente allí... ...y no tengo... ...o un wifi... ...o no me funciona bien... ...o no estoy cómodo para... ...tener el ordenador... ...accedo a menos información... ...que si estoy en casa... ...y me llega... ...con buen audio... ...la imagen... ...y sobre todo estoy viendo lo que pasa... ...a veces incluso hay gente... ...que se olvida de lo que se dice... ...y es más interesante... ...ya te olvidas de lo que dice el ponente... ...y estás siguiendo... ...las respuestas que suscita... ...la ponencia inicial... ...el acto en sí... ...el acto en sí... ...o sea que ya llega un momento... ...te tienes que marchar... ...pero para aquellos que... ...les han quedado con buenas como yo... ...este próximo lunes... ...que es... ...19... ...el próximo lunes 19 de abril... ...a las 8 de la tarde... ...nuestro primer invitador... ...Miquel Agregaviria... ...habrá precisamente sobre... ...la blogesfera vasca... ...sobre todo... ...el mundo de los blogs... ...en ese ciclo de café-coloquio... ...que se lleva celebrando en La Ruz... ...desde hace ya... ...mucho tiempo... ...el próximo lunes... ...8 de la tarde... ...Miquel Agregaviria... ...que es una altruista y desinteresada... ...acudirá a La Ruz... ...para aquellas personas... ...es entrada libre... ...gratuita... ...y podéis compartir con él... ...aquello que queráis... ...esa es la cita... ...preguntas... ...Miquel... ...muchísimas gracias... ...que gracias... ...no te vayas... ...antes de marcharte... ...quiero que en nombre de... ...todo el equipo... ...recibas este elemento vivo... ...que a veces tengo la... ...ay... ...no me han puesto lo que es... ...no puedo decirte lo que es... ...qué tipo de planta es... ...pero acepte esto... ...precioso... ...muchísimas gracias Javier... ...muchísimas gracias y... ...y bueno... ...se nos han quedado muchas... ...muchas palabras en el tintero... ...seguiremos en el diálogo... ...otro día viene... ...y lo seguimos contando... ...muchísimas gracias... ...gracias Miquel... ...hacemos una... ...breve pausa... ...y volvemos enseguida... ...con Tuco... ...y los definitivos... ...y lo seguimos... ...y lo seguimos... ...y lo seguimos... Gracias por ver el video. 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 Gracias.